Mi nombre es Yaris Leydi Mariana Cortés Mallorquín, tengo 20 años y estoy estudiando Administración de Empresas. Ahorita llevo el cuarto año de Administración. Escogí estudiar Administración de Empresas porque me gusta, es una rama bastante amplia. Creo que hay muchas posibilidades en las que nosotros podemos contribuir tanto al país como fuera de aquí. La Fundación para mí significa oportunidad, esperanza de poder cumplir una meta más que todos jóvenes nos proponemos en nuestra vida, pasar, cumplir. Ha significado poder subir un peldaño más como persona, como profesional. No solamente ha sido una esperanza para cumplir una meta, sino que también Fundación ha sido ese eslabón, esa pauta para poder relacionarnos con demás personas. Poder conocer más jóvenes, sus maneras de pensar y poder aumentar nuestras amistades. Ha significado una pirámide de experiencias, tanto personales como profesionales que venimos teniendo en los diferentes programas que la Fundación implementa, no solamente las becas para los jóvenes. Iniciar una carrera universitaria es algo que muchos jóvenes anhelan y no pueden. Fundación acá en San Juan del Sur es como esa cajita que uno abre y puede decidir o puede entrar para poder realizar y sacar ese sueño que uno quiere. Administración de empresa es una meta que yo me propuse y que ahora con ayuda de Fundación estoy cumpliendo. Sueños después ya de esta meta cumplida podemos tener muchos. Y la educación que Fundación puede brindar a nosotros como jóvenes es prácticamente un sueño. Y bueno, siento que no debe terminar aquí solamente una carrera básica, una licenciatura básica, sino seguir escalando más, experimentando más áreas, más carreras, más cosas que nos puedan a nosotros ayudar como profesional y como personas. Poder también ayudar a nosotros de esa manera con nuestra profesión y con nuestra profesión y con la experiencia que hemos tenido como personas. De podernos relacionar no solamente con nosotros los mismos jóvenes, sino con diferentes áreas sociales que hemos tenido nosotros contacto mediante la Fundación, como han sido los ancianitos. Ese ha sido también algo que nos ha despertado a nosotros, esa sensibilidad por otras personas. Entonces, además de cumplir esta meta de poder culminar este sueño que es Administración de Empresa, poder luego profesionalizarnos más, profesionalizarme más. Con otra carrera y poder conocer nuevos horizontes, nuevos lugares. Actualmente yo trabajo en Comunidad Connect. Es una organización sin fines de lucro que se encarga de desarrollar proyectos comunitarios. Yo estoy encargado ahorita de un proyecto llamado TESON, Tesoros de Nicaragua. Consiste en la concientización de la cultura ambiental acá en San Juan del Sur, supervisión de señores trabajando en la costa, capacitaciones a ellos, y poder contactar nuevos negocios o oportunidades para el proyecto. También desarrolla proyectos ambientales, deportivos y de turismo sostenible. En el que yo me estoy trabajando ahorita es en el proyecto, en el programa ambiental, que también no solamente es el proyecto TESON, sino el proyecto Campo Verde, bolsas reusables. Este es el proyecto de reciclaje, que usan las botellas para poder hacer cestos. Y estos cestos, bueno, lo ocupamos más que todo para que las personas echen lo que son botellas o cualquier tipo de basura, pero también para darle un uso adecuado a la botella, un uso adecuado a la basura. Esta es una de las maneras creativas de poder darle un uso adecuado. Y de esa manera nosotros venimos como investigando nuevas cosas que podemos hacer con la basura, que sean creativas, bonitas y que llamen la atención. Cabe destacar que yo estoy ahorita realizando mis prácticas profesionales acá. Es un requisito para poder terminar la carrera universitaria y el próximo año solo hacer la defensa del título. Entonces, aquí también me están dando una oportunidad para poder desarrollarme profesionalmente. Y ha sido una experiencia bastante, diría, porque cuando vamos a hacer nuestras prácticas profesionales no pensamos que vamos directamente a un trabajo específico que nos van a poner a hacer, sino que vamos a ayudar. Y en este caso, creo que los dos directores de acá han tenido la confianza en mí y quizás las recomendaciones necesarias para poder dejarme en coordinación de un proyecto que necesita tener resultados exitosos y que es nuevo prácticamente acá en San Juan del Sur. Dentro de los programas que implementa Fundación están los proyectos comunitarios que Fundación está desarrollando y que nosotros como jóvenes tenemos que tener esa idea de cómo podemos ayudar de alguna manera a solucionar una necesidad de acá, de nuestro puerto. Mi grupo, somos cinco, y yo hemos decidido enfocarnos en nuestro barrio y realizar un proyecto que ayude a jóvenes como nosotros. Se llama HOSUP, Jóvenes en Superación. Lo hemos llamado así porque son los jóvenes nuestro punto inicial. Queremos crear en ellos una motivación de superación. Queremos que ellos puedan tener las mismas oportunidades que nosotros y que ellos puedan ver de que no solamente tiene que ser eso que ellos creen, que como no tienen dinero no pueden estudiar, no pueden hacer nada más, sino que hay fuera de su caja, hay nuevas oportunidades, nuevas cosas que ellos pueden emprender para poder hacer. Entonces, esa ha sido nuestra motivación para poder nosotros ir y estar ahí siendo como ese puente para ellos. También queremos rescatarlos de lo que son los vicios, la mala compañía, las drogas, jóvenes que quizás están estudiando, pero que a la vez están siendo arrastrados por otros jóvenes que no tienen deseos de superación. Entonces, queremos nosotros desarrollar este proyecto, este programa para motivarlos. Queremos hacerlo con una muestra de jóvenes del barrio, quizás unos 20 para empezar. Queremos iniciarlo a finales de noviembre, a principios de diciembre, cuando el grupo estemos completos para poder así empezar con todo. Iniciar y poderlo terminar con éxito, porque por la naturaleza del proyecto no podemos iniciar ahorita y dejarlo un tiempo. Entonces, queremos iniciar un momento que nosotros tengamos el tiempo suficiente para podérselo dar a ellos. Y también con este proyecto nosotros queremos aumentar las oportunidades, que Fundación también pueda ampliar las expectativas de otros jóvenes. Y que otras personas también miren, de que hay jóvenes que tienen un gran potencial, pero que muchas veces los limitamos como sociedad o los denigramos como jóvenes o como adultos solo porque quizás fueron educados en un hogar donde la educación es lo menos y lo único que necesitan es como un empuje. Entonces, eso es lo que nosotros queremos en ellos.